horóscopo de leo para hoy domingo 1 de agosto de 2022 leo debes tener la determinación de llevar a cabo lo que decidas en el trabajo cuando decidas algo da el paso siguiente inmediatamente avanza con energía constante hacia tu objetivo al actuar te convertirás en un imán que atrae la energía hacia ti cosechamos lo que sembramos cada pensamiento palabra y obra es una causa que genera un efecto siembra lo positivo cuanta mayor sea tu confianza en ti mismo y más obedezcas tus propios dictados más enriquecedora y plena será tu vida en el amor las decisiones acertadas son el resultado de la experiencia y ésta proviene de las decisiones equivocadas el secreto para desatar tu fuerza ésta en buscarte objetivos interesantes que despierten tu creatividad y tu pasión hay que tener objetivos en la salud el esfuerzo dedicado a satisfacerlos es lo que te enriquece como persona y te hace feliz suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario saludo a